hola amigos hoy no nos vemos cocinando hoy os voy a enseñar un poquito de mí me llamo sonia y soy la que da voz vida y corazón a este canal nube rosa y lila y os preguntaréis por qué se llama nube rosa y lila es muy sencillo cuando empecé a abrir mi canal empecé a introducir nombres que yo tenía como preferidos pero qué pasó que ya estaban todos cogidos entonces mi hija me dijo mamá pon como se llama mi cupcake preferido nube rosa y lila y dije por qué no vamos a ser diferentes introducimos nube rosa y lila y qué pasó que a la primera de cambio de youtube nos dijo sí está por coger dijimos pues nuestro es y hay que ser diferente por lo tanto porque un canal de cocina tiene que llamarse cocina de no el mío tiene que ser diferente nube rosa y lila y no lo voy a cambiar entonces os voy a contar un poquito de mí como os he dicho me llamo sonia tengo 43 años soy mamá de una familia numerosa y amo y adoro la cocina primero de todo deciros gracias gracias a esos 200 y pico suscriptores que ya tengo de verdad que me hacen muy feliz y seguiré subiendo muchas recetas recetas tradicionales recetas veganas recetas vegetarianas para niños de todo tipo la cocina no tiene límites y si amas la cocina cualquier tipo de cocina es bueno así que lo aceptamos todo propuestas las que vosotros me dejáis en vuestros comentarios las iremos haciendo y tan solo deciros que cuando lleguemos a ser 500 suscriptores haremos un buen regalito a ellos o sea haremos un buen sorteo y además os volveré a contar 10 cositas más sobre mí 10 cositas más que tal vez deberían saber mis suscriptores así que tan solo deciros que muchísimas gracias a todos que un beso enorme y que nos vemos en la cocina hasta pronto ¡Gracias!